Morsofri es el centro comercial más importante del norte de Chile y estamos mostrando sus promociones, sus beneficios, sus ofertas, sus tiendas Es hora de conocer otra tienda de la etapa 5 de Morsofri, Esparta en el 5006 donde podrás encontrar todo el equipamiento deportivo para ti, para tu familia además también de aquellas máquinas que te encantan para hacer ejercicios especialistas en bicicletas, en máquinas deportivas y todo el accesorio que va a acompañar tu rutina diaria fútbol, bicicleta, training, todo lo que necesitas está en Esparta en la tienda 5006 de la etapa 5 de Morsofri